Fecha 30 de enero, aproximadamente a horas 9 de la mañana, personal del comando policial de la Chiquitanía ha realizado un importante operativo en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, donde se ha logrado la presión de 5 personas, el secuestro de 2 vehículos y el secuestro de 152 kilos de cocaína. Por quinta vez, me llevó a la unidad policial de la Fuerza Especial de Lucha en busca del director, el coronel José María Coronel, porque no puede dar información sobre la investigación que hay en contra de efectivos policiales, ya que supuestamente en un operativo realizado el 30 de enero en la zona de Pailón, solamente habían declarado 152 kilos de cocaína de los 500 que supuestamente se había secuestrado, pero lastimosamente, como ustedes pueden ver, esta autoridad no quiere dar la cara. También quisimos conocer la información por parte del comandante departamental de Santa Cruz, pero lastimosamente, esto fue lo que recibimos. En este caso, no hay una denuncia formal en este sentido. ¿Se sabe cuándo son efectivos policiales, coronel, que están víctimas que llevados en este caso? Repito una vez más, en este caso, en realidad, el secuestro de nueva de sustancias incontroladas ha pasado a conocimiento del Ministerio Público, pero una denuncia al respecto no se tiene en forma oficial. ¿Eso que lo responde el director de la PECD? ¿Usted como comandante sí? No, en este caso, repito, si usted dice que ha llegado de investigadores de la PECD, tenemos de cabo un jefe departamental de la PECD de lucha contra el gobierno de práctica. ¿Y el momento usted lleva a conferencia? ¿De día de conferencia del caso sobresaliente? Sí, lo dije, de ese caso, perdón, de ese caso que se ha llegado, la cual estaban, han atendido ese caso, pero más de eso... También quisimos conocer la palabra de parte del fiscal departamental de Santa Cruz, pero lastimosamente, según información que no dio, es que le iba a pedir informe y que no conocía sobre esta denuncia. Se va a realizar los requerimientos que correspondan sin inmiscuirnos en lo que establece la ley 101, pues serán las autoridades policiales a través de sus fiscalías policiales y tribunales disciplinarios que también podrán ellos realizar las diligencias y averiguaciones que vean pertinentes. ¿Cuál es la interacción que hace la policía en la ley 101, por favor, fiscal? Son faltas que supuestamente hubieran cometido los policías. Nosotros, el Ministerio Público, cuando un funcionario dependiente de esta fiscalía departamental cometiese un delito, para eso está la ley 260 y su reglamento. De la misma manera tienen ellos su ley para poder ser jugado como corresponde. Nosotros no vamos a inmiscuirnos en el trabajo disciplinario que realiza la policía boliviana, tampoco perjudicar la investigación principal que tiene que ver con el tráfico de sustancias controladas. ¿Eso tendría que manifestarlo el señor director de la PLCN en Santa Cruz, puesto que son funcionarios que dependen de él? Lo hecho que ha pasado más de 18 días y ninguna de las autoridades responsables de brindar la información sobre esta investigación ha querido hablar. Nosotros como medio de comunicación le estamos haciendo un seguimiento a ver hasta dónde avanza esta investigación.